¿Cómo se va a presentar el comité técnico? Pues ahora sí que ir a convencerlos de por qué debe de ser el Tengues en Mazatlán, o por qué puede ser el Tengues. Ese era el paso que seguía. Sí, estábamos, acuérdense, el viernes le tocaba presentar a una serie de estados, el viernes que la Suprema Corte de Justicia paró el proceso, lo paró el jueves, creo que en la noche, y ese era el viernes, el primer día que presentó, no recuerdo ahorita la fecha, y el martes siguiente nos tocaba presentar a nosotros. Yo quiero pensar que no pase de la próxima semana, que la próxima semana seamos convocados a presentarlo. Yo creo que ahorita estamos todavía en tiempo de organizar y sobre todo de definir quién va a ser la, bueno, cuando el comité tenga la decisión. Sin embargo, yo creo que todo esto que ha pasado nos ha permitido incluso reposicionarnos a Mazatlán en ese sentido. Hemos podido demostrar que el tiempo que ha pasado, pues está ese plan de seguridad en operación, que no hemos tenido los incidentes a turistas, que los eventos que hemos tenido importantes en este tiempo, desde que empezó todo el proceso, Semana Santa y todo esto, pues han sido épocas muy exitosas. Entonces, va a venir el verano, que viene muy bueno también, como ustedes saben. Entonces, yo creo que ese mes que se perdió por esta supuesta controversia, que por lo visto fue muy claro para los cuatro jueces, porque era mentira que había un decreto, era mentira que había una controversia. Entonces, pues también yo diría, bueno, si ellos enjuicen, pues que la nación se lo demande, ¿sí? Porque además votó, a pesar de que no había elementos, la jueza votó en contra y cuatro contra uno. Entonces, yo pienso que ahí hay también que exigirle al Poder Judicial por qué actúa de esa manera, porque le dieron un telefonazo del Senado para que aceptara esta y afectara a la nación. A mí no, nunca me quita la esperanza de nada. Yo siempre sé que somos un destino rico. Y esto que está pasando está siendo posible gracias al esfuerzo de todos, todos ustedes, de nosotros. Entonces, nosotros me refiero a la Secretaría de Turismo, a los niños mazatelecos, al gobernador. Realmente, yo creo que no hay ningún Estado que quiera tanto el teanguis con nosotros. ¿No? Ningún destino que lo queremos tanto, ¿no? Se ve, sí. Se ve, ¿verdad? ¿De acuerdo? Gracias.